Yo quería hablar en el tema del endeudamiento y de la lógica con la cual se procede al deudar a la Argentina de esta manera veloz que cambió las condiciones de autonomía con las cuales puede cambiar la condiciones de autonomía con las cuales puede manejarse una política futura en términos de autonomía nacional y creo que aquí sí es un concepto para manejar en el marco de la campaña quería hablar sobre el tema del endeudamiento porque me parece que la manera en que lo pensamos y que lo pensemos es un elemento central dentro de la campaña electoral y yo creo que habría que tomarlo como lo que realmente son las condiciones que provocan ese endeudamiento o que generan la actitud de haber endeudado a la Argentina entre comillas sin necesidad durante el año y medio de gestión que llevan lo que se intenta es en esto que se llama reinsertar a la Argentina en el mundo es la reinserción de la Argentina en el mundo en las condiciones de fuerte enlazamiento de dependencia de los centros financieros y del poder central del mundo mundial la deuda condiciona las políticas futuras la deuda lleva a una situación de permanentes posicionalidades y restricciones en función de poder manejar una política de autonomía nacional a eso lleva la deuda y creo que hay que manifestar claramente que la política de endeudamiento no es simplemente un tema de lucha de concepciones alrededor del manejo de la economía si esto se expresa en la condición o en la lógica de si hay que regubernar, regubernar menos intervenir pero el objetivo que se persigue en un objetivo político de fondo en proyectos de país que abandona una idea de autonomía una idea de autonomía ligada con proyectos de industrialización y con sociedades más complejas las abandona y las pone en función de rearticular a la Argentina en un proyecto de globalización financiera que hoy se desfría del mundo y ese proyecto de globalización financiera los tiene como beneficiarios a los sectores del poder en Argentina estos sectores del poder están gobernando en esa dirección y la estrategia más poderosa en términos de una situación compleja para ellos porque ellos no tienen mayoría parlamentaria no tienen que analizar la selección de 2019 la estrategia es justamente debilitar las condiciones de poder ejercer un poder autónomo en la Argentina yo creo que esto debe estar presente como una de las ideas centrales en la campaña y que esto debe estar presente y tiene que poder ser traducido haciendo de alguna manera una reflexión en relación a cuáles son las características culturales del pueblo argentino qué tradición histórica tienen esas características culturales del pueblo argentino y creo que en ningún lugar en Latinoamérica existen tantas condiciones de apelar a lo nacional ligado a lo popular a lo nacional ligado a la idea de la autonomía como justicia que es la Argentina si hay un lugar en Latinoamérica donde se puede apelar a un sentimiento nacional de carácter autónomo respecto de los centros de poder de una reflexión popular respecto de que el legimón de Latinoamérica a los Estados Unidos no trae el bien ni la abundancia ante la historia nacional de la Argentina yo creo que esta tradición histórica hay que tratar de revivirla esto es una discusión la discusión a ser en términos que si ese pedido se cortó nacionalmente y si estamos en otra Argentina o si esa tradición de la Argentina histórica o de la Argentina histórica vive alguien puede afirmar que eso es un término que estamos en otra época que esa época cambió o esa época puede ser o esa tradición histórica de alguna manera puede ser reglada en el presente con las formas de pensar la realidad argentina en el presente y en ese sentido quiero hacer una reflexión en términos de cómo se discutan los temas éticos porque acá se trae permanentemente ejemplar en los medios y también en la discusión pública y esto creo que merece ser combatido o discutido por algunas ideas una manera unilateral de discutir la étnica pública uno de los personajes que discute la étnica pública que está dando discusiones como si fuera una una especie de ejemplo emblemático es la candidata de Maza Margarita Astorriés Margarita Astorriés se cortó el pago de los juicios ¿cómo es esto en términos de la étnica pública? no solamente en términos de los tratamientos procedimentales en el tema de deuda de si no el problema de haberle pagado a los grupos financieros más vampirescos de la economía internacional con una en una forma muy responsosa la deuda por o caso esto no tiene un enlace con con viejas tradiciones en términos del pensamiento histórico con el resto de la Bengodes o con el tratado de Roca Roca Rúzima o con toda la tradición en las épocas en que sucedían momentos más populares como momentos de ajuste de los momentos de ajuste en términos de ponerse de rodillas antepoderosos ¿cómo es el tema de la ética pública leído de ponerse de rodillas antepoderoso y ceder a sus condiciones ¿cómo se lee esto desde la ética pública? ¿hasta dónde llega el tema de la ética pública? ¿cómo discutir el intento de reducir la ética pública a una sola discusión aunque esa discusión también hay que dar una y por supuesto que es el eje que ellos quieren meter en la campaña pero hoy en la Argentina las condiciones de vida se han pauperizado las de avance del desempleo de avance de la pobreza de el concepto este de desorganización de la vida cotidiana que de los de los de los que es un concepto interesante para analizar qué pasa cuando el Estado deja de intervenir qué pasa cuando las condiciones del mercado se dominan el mercado es un gran polarizador de la vida social ¿cómo se habilitó esto en nuestro país? ¿en qué términos esto está construyendo la garantía de la permanencia de la justicia social sobre la base de un endeudamiento que después va a condicionar las políticas hacia adelante? Yo creo que esta es una forma muy importante e interesante de discutir qué se hizo y no solamente qué hizo qué hizo la qué se hizo los sectores que están involucrados en la construcción de la política opositora también allí ha habido lecturas políticas muy localistas etcétera respecto de las relaciones con el poder central que implicó también votos del provincial del propio partido hayan ido a votar por la por la por la por la por el pavo a los a los fondos públicos esto me parece que es una discusión este importante porque hay que trazar un vínculo entre las grandes políticas y lo que es este el sufrir cotidiano este el sufrir cotidiano del pueblo no es simplemente políticas que tienen un mayor acierto en términos de su capacidad de manejo de la economía o políticas que tienen un menor acierto en términos de nuestra economía esta es una gran idea y de la política esta es la que hubo de la administración pública esta es una gran discusión en el ámbito es una discusión que tiene una una tradición recuerdo que en los ámbitos académicos era una discusión en relación a si la política que se ejecutó en las determinadas dictaduras militares fueron porque en realidad la representación del bloque histórico se hacía por medio de determinados referentes o dictadores que ejercían el poder cívico-militar para defender determinados intereses o si la cabeza de quien se había tomado un poder en forma dictatorial había sido conquistada por quienes intelectualmente pensaban de una manera liberal o neoliberal y podría haber sido diputada por otros esto digamos hubo partidos políticos que en la Argentina intentaron hacer esto porque generaron un 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 foco de de inteligencia para para incidir a partir de ahí de incidir la política la política no se decide en el ámbito puro de las ideas y menos en el marco puro de las ideas sino en el marco de los de los de los de los intereses y yo creo que esta idea de trabajar en el marco de los intereses tiene que estar presente en la campaña porque los sectores estos que son sectores de la banca muy involucrados de la banca que lucran con la deuda que es cierto que se beneficia individualmente con la deuda están generando la idea están generando una Argentina que se articule definitivamente en el mundo en la relación de sumisión y la sumisión es la idea de la sumisión la idea de seguir al más poderoso la idea de no tener la dignidad de tener vida propia la idea de no tener la dignidad de tener autonomía la idea de no tener la dignidad de poder ser uno y no ser otro la idea de una inserción en el mundo vergonzosa como es esta inserción que se pretende con toda esta lógica de regresar a la OECD de la manera que se pretende regresar con el peligroso y el treguista acuerdo que se busca afirmar ahora entre producir la firma entre la unión europea que nos va a hacer perder aproximadamente 4 mil millones de dólares de resultado anual de la cuenta potente de la base de pago sobre la base simplemente de portarnos bien por el centro el cambio elegido de 180 euros en su comportamiento en el que es parte de la política y esto la capacidad en la campaña tiene que ser poder detenir esto por una situación de sufrimiento del pueblo con una idea que se va a hacer en plaga cuando pensamos las elecciones del 17 y las elecciones del 19 hay que luchar por las elecciones pero también esto implica luchar de tal manera que nos permita ir construyendo también la necesidad de la lucha por el gobierno la lucha por los lugares la lucha por mayor incidencia en la política en la lucha por el poder que implica avanzar en la construcción de una solidaridad social que entienda cuáles son los intereses propios que recupere la idea de una sociedad que no es simplemente la suma de distintos dramas individuales sino que hay en dramas compartidos la idea de dramas compartidos es absolutamente necesaria para poder construir política sin idea de dramas compartidos pensamos simplemente que se trata de ver los dramas individuales que pueden ser resueltos por una mejor gestión no nos ayuda a construir una a construir una lógica que implica pensar el gobierno para construir un poder transformador esto es digamos la 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 ahí hay un núcleo también de confrontación al margen de las metodologías y del Twitter y del Facebook me parece un instrumento que tiene que ser utilizado y de poder llegar a la efectividad que también tiene que ser utilizado pero acá hay una nacionalidad no simplemente hay dos proyectos y dos discursos de disputa que pedían por la por la por la por la por la razón hay un proyecto que pedía por el disputa por la nacionalidad del pueblo y lo hace y lo hace desde un lugar de defensa de los intereses populares ese lugar de defensa de los intereses populares es un lugar que existe que existe que tiene una materialidad y el lugar de ofensiva contra los intereses populares también tiene una materialidad son dos ideas que confrontan sobre cuál es mejor hay una idea negada estrechamente indisoluble y también la metodología de hacer la política indisoluble en relación a los intereses del pueblo que son los intereses de la nación en la Argentina porque efectivamente no hay un proceso nacional que no pueda pensarse dirigido a la participación popular entonces me parece que esa idea esa dimensión de que hay que construir el drama compartido que no es simplemente resolver los dramas individuales tienen que ser parte de la política y en eso confrontamos cómo ellos construyen inclusive su propio discurso en donde se dirigen a se dirigen a voz a individuos concretos sin presentar la construcción de la sociedad hay que presentar esa construcción de la sociedad que sea una construcción del concepto de resistencia frente a una política antipopular es válido porque ahora se trabaja también contra el concepto de resistencia diciendo que en épocas de democracia en épocas de vida ciudadana electoral la resistencia no va a ir como no va a ser válida la resistencia frente a esta destrucción de la vida colectiva frente a esta destrucción de la nación frente a esta política de entrega frente a la mentira permanente frente a la promesa falsa que se hace de manera constante de manera constante de repente hay dos cuestiones por un lado han fracasado y por el otro lado no han fracasado han fracasado porque empezaron construir algunas condiciones que no se han resuelto como por ejemplo bajar la tasa de inflación para generar algún estado de esperanza mayor en eso han fracasado pero no lo que no han fracasado es en avanzar de manera implacable en destruir no solamente lo que se construyó durante un periodo del cristianismo sino inclusive proceder en esa realidad en ese sentido me parece que un elemento esencial de la campaña tiene que ser poder entender la manera en que se está ofendiendo y atacando a los sectores trabajadores con toda la discusión alrededor de la legislación del trabajo. Guarda con esto, porque esto no es simplemente una ofensiva jurídica. Aquí hay una ofensiva en términos de lo ideológico que se junta con todo lo demás. Porque no solamente la política de carácter antinacional, la política de carácter antipopular, porque es la ocupación, que se integra la sociedad, sino algún núcleo central de lo que fue y lo que es todavía una Argentina mucho más compleja, está siendo atacado. Que es la construcción de un movimiento obrero que en la Argentina sigue siendo importante y sigue teniendo sus estructuras y sobre el cual también se pretende una violencia estructurada. Estas cuestiones tienen que estar en discusión en la campaña entre este atacar el tema de la racionalidad. Si se puede, y se debe, apelando a la efectividad también, pero no pueden estar observados en un razonamiento de una totalidad a la cual hay que cuestionar, que es la política del neoliberalismo a la Argentina.